En este libro Uruguay como solución, de alguna forma busco ver lo importante que es en Uruguay trabajar en conjunto para mirar hacia el desarrollo. Cuando uno ve los países que han progresado, normalmente cuando se dirigen a sus problemas es en la primera persona del plural, nosotros. Y a veces cuando vemos los debates públicos en nuestro ámbito aquí nacional, es siempre un nosotros y ellos. Justamente el Uruguay como solución busca mostrar lo importante de mirar hacia el mundo, pero también para ver nuestras oportunidades. Para ver cómo de alguna forma de ese mundo que no solo ofrece cosas negativas cuando lo miramos tan bien en este contexto, puede ofrecer grandes oportunidades para un país pequeño, pero que necesita de alguna forma mirar hacia afuera para desarrollarse.